¿Alguna vez escucharon la frase, el que no arregla no ganar? Es una dictadura que hace referencia a que es necesario aplicar algo para garantir lo que se desea, a pesar de que esta decisión tenga respuestas. A principios del año pasado tuve muchos problemas. Mi mamá estaba muy mal de salud, está llenando de muchas materias y demás cosas. No encontraba la forma de cómo descargarme, que sea sin llorar, así en los padres, hasta que me di cuenta que lo podía hacer en hockey. Comencé a ocurrirle mucho empeño a los empeñamientos y después se me iba saliendo de acuerdo. Finalmente, todo esfuerzo tiene su recompensa y me convocaron para el seleccionado sub-16 de Buenos Aires. Ahora el empeño era mucho mayor. Algunos han nacido los en el hockey y tenían que hacer de que uno de ellos sea mi entrenador. Yo iba de pieza, hasta que tuve un accidente en limón de derecha. Faltó un mes a los empeñamientos del club y durante todo este tiempo pensaba en que si iba a volver a jugar o si iba a poder escribir de nuevo. Y la verdad es que me sorprendí de que quema, porque una semana antes de que me sacaran los puntos, ya estaba de nuevo en la cancha y el mismo día que me sacaron, ya estaba en la edad para jugar la primera de los play-offs, que eran tres días. Fui a volver a jugar y retomando sus empeñamientos. Todo marchaba bien, de nuevo, hasta que me di cuenta que no tenía materias aprobadas. Y me las llevé atención, sinceramente. Las sobradas casi todas, menos una. Mata a la vida. Bueno, no se da contra cuando tiene una seria pendiente. O se relaja. Es una materia. ¿Qué puede pasar de malo, no? La verdad es que pueden pasar muchas cosas. Y peor, cuando no te llenas con los números. Y aún peor, cuando el año que sigue tenés más valores exactos. Claramente pasó lo que yo no quería que pase y apartaron de ser una materia de siempre. Cuando a alguien le gusta mucho algo, ya sea deportivo o académico, traten lo posible de estar constantemente haciendo eso. Me llegaron a decir que si le era mejor que el enfoque, que no es fundamental en mi vida. Pero yo creo que amo suya de eso. Para unas personas tiene un sentido emotivo, para otras es una salida de la vida cotidiana en donde solo se enfocan en disfrutar el amor del mundo. Lo que me pasó a mí, se puede explicar mejor, con un verso de la canción de Toco de Hoy, de la Moussid, que dice, toda la vida es un baile que puede bailar. Actualmente, puedo decir que todo lo que hice valió la pena para lo que no leí en el coque y que gané. También abrigué mi rendimiento académico para llegar a mis objetivos y es una gran consecuencia que hoy en día tenemos un año en el colegio. Pero me interesa saber qué piensan ustedes. El que aleja siempre ganan. Muchas gracias.